Música Hola a todos aquí yo Garanmon X trayéndoles este nuevo video de mi sección de Digimon Extradata Que aunque es algo más corto de lo normal espero que igual les guste Este video es acerca de uno de los Digimons antagonistas que conocimos en Digimon 02 Que como se habrán dado cuenta por el título de este video me refiero al temible Kimeramon El Digimon Kimera Este video me lo pidieron en un comentario de uno de mis videos anteriores Me refiero al comentario de Mr. Burger Así que sin más que esperar comencemos con este video Kimeramon El nombre de Kimeramon y su diseño proviene de las quimeras mitológicas Las cuales eran bestias formadas con varias partes diferentes de otros animales o bestias Por lo cual Kimeramon también es una síntesis de varios Digimons Posee los brazos de Devimon, Kuregamon y Skulbreimon Que le brindan una increíble fuerza Sin mencionar que gracias a que posee esta cantidad de brazos Kimeramon puede atacar a más enemigos a la vez Posee también las alas de Anglemon y de Idramon Con las cuales se le hace posible alzar el vuelo Lo cual lo hace un Digimon no solo peligroso en tierra sino que también en el aire Además de esto también tiene las patas de un Garurumon Que le dan mayor control en ataques terrestres Posee una cola de monocromón Y la cabeza de un Kabuterimon Que como sabemos es la parte más dura de los mismos Pues incluso el nombre Kabuterimon es sacado de su similitud con los kagutos O cascos japoneses Kimeramon posee también el torso de Greymon Y para su estilo cabello de un metal Greymon Ja 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 Kimeramon al contraste de Machindramon Quien fue hecho de la síntesis de varios Digimon tipo máquina Está formado por la síntesis de solo Digimon orgánicos Y otra diferencia entre ambos Es que a Machindramon se le considera un Digimon extremadamente inteligente Frío y calculador Mientras que Kimeramon en cambio se le considera como un Digimon Que únicamente posee un instinto de pelea Debido a que a Kimeramon le encanta la destrucción Y solo puede pensar en esta Como pudimos darnos cuenta en el anime de Digimon Zero dos Kimeramon es un Digimon extremadamente poderoso Ya que fue capaz de derrotar uno tras otro a cada Digimon elegido En todas sus transformaciones Y no fue sino hasta la aparición de Magnamon Que este encontró un Digimon igual de poderosos contra el cual pelear Y aunque claro este Magnamon no es el Magnamon que pertenece a los RK Si es un Magnamon capaz de derrotar a Venom y Otismon sin siquiera esforzarse Como pudimos ver en el encuentro de Digilegendarios Es más incluso Kimeramon fue más poderoso que este Magnamon Porque incluso en esta pelea Magnamon se encontró en apuros y estuvo a punto de perder Y si no hubiese sido por la energía que Wormmon le otorgó Magnamon hubiese perdido Lo cual nos da muestra del increíble poder de Kimeramon Volviéndolo uno de los Digimons más poderosos que existen Bueno aquí termina este video y gracias a todos por verlo Espero les haya gustado Y si les gusto dejen su like y comentario en la parte de abajo Y por cierto ya solucioné los problemas que tenía con mi internet Por lo que intentaré volver a subir videos de forma semanal Además quiero agradecerle a mi hermano menor Ya que él me ayudó con la edición de los fragmentos de videos que utilicé para este Gracias me ayudaste mucho Y sin nada más que decir les mando un saludo digital Y me despido soy GalanmonX y hasta la próxima